La Justicia Nacional Electoral aprobó y difundió el cronograma para los comicios 2019. Hay que recordar que ya el pasado 12 de junio finalizó el plazo para reconocer alianzas. El próximo 22 culminará el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. El 17 de julio comenzará la prohibición de actos públicos. El 11 de agosto se realizarán las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El 13 de octubre será el primer debate presidencial obligatorio, mientras que la segunda jornada será el 20 del mismo mes. El 27 de octubre en todo el país se realizarán las elecciones generales. En caso de haber segunda vuelta, el cronograma se extenderá hasta noviembre. El 17 habrá un debate presidencial obligatorio y el eventual ballotage se realizará el 24 de noviembre.